Y la pregunta es, ¿va a tomar un vuelo comercial? ¿Va a ir al estadio de béisbol? ¿Va a ir a una obra de teatro? ¿Va a caminar por los parques de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Morelia? Yo la veo muy complicada. Ahí sí, él sembró. Él va a cosechar lo que sembró. Normalmente así es, yo. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información. El día de hoy, vaya que se proyectó Gacho Ciro Gómez Leiva en su programa. Se lanza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto ya no es casualidad. Todo esto es orquestado para despedirlo de la peor forma posible y decir que millones de mexicanos no están con él y que no va a poder vivir tranquilo. Escucha nada más lo que dice Ciro Gómez Leiva. Esto lo mencionó alrededor de tres minutos el día de ayer y hoy le dedicó como siete o ocho minutos a hablar del retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador. A decir que millones de personas no lo quieren y que cuando se lo encuentren en un vuelo comercial, en algún lugar público, van a salir a increparlo o a repudiarlo. Este es el nivel de Ciro Gómez Leiva que le gana totalmente el odio, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y así se lo dice al presidente. Sembraste tanto odio, vete a Cuba o ahí vas a terminar. Ten cuidado a dónde vas a ir porque ya no vas a estar en la burbuja en la que ahora te encuentras. Con todos, pues, la protección, mis estimados pregoneros, que tiene un jefe de estado en la actualidad como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lanza su pronóstico. Ciro Gómez Leiva para el fin de sexenio. AMLO no va a poder recorrer el país. Yo no lo veo en un restaurante ni en un estadio de béisbol. Yo lo veo en el exilio en la Habana, Cuba. Vean nada más lo que hay que escuchar, mis estimados pregoneros. Y hoy lo repite, vean. Cuestiona qué pasará cuando se termine la burbuja del presidente de AMLO. Imaginan a López Obrador en un vuelo comercial en un restaurante. Ahí están las consecuencias de haber sembrado tanto odio. Él va a cosechar lo que sembró, dice Ciro Gómez Leiva, que le gana totalmente el odio, mis estimados pregoneros. El resentimiento. Esto fue lo que dijo en su espacio el día de hoy. Ustedes tienen la mejor opinión. Vean nada más cómo se proyectó. No sé si, no sé, si la respuesta que da el presidente López Obrador tiene que ver con el comentario que hice ayer y que ya ha hecho en otras ocasiones. Yo decía, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador? El presidente que ha polarizado, que ha agredido, cuando menos a la mitad de la población. A los que los llama, como les dice, arribistas, aspiracionistas, por no hablar de quienes considera sus adversarios. En un país tan grande como es este, la mitad de la población, o el 45% de la población. Son millones y millones y millones y millones de personas que no lo quieren. Y que no lo van a ver con simpatía. Como no vieron con simpatía a Carlos Salinas de Gortari. Y como seguramente no iban a ver con simpatía a Enrique Peña Nieto. Y conste que ni Carlos Salinas de Gortari ni Enrique Peña Nieto agredieron sistemáticamente, verbalmente, ofendieron a tantos mexicanos como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. A partir de eso yo pregunté, ¿en qué país se va a poder mover el presidente López Obrador? Y yo dije, si tiene mucha suerte. Si las cosas le salen razonablemente bien. Si el país se tranquiliza un poco, el presidente López Obrador podrá vivir razonablemente tranquilo en su rancho, en su finca, en Palenque. Y quizás hacer un poco de vida por ahí. Por esa región. Punto. Creo, puedo estar equivocado, como siempre. Pero creo que el país se le acaba al presidente López Obrador. Un país que ya se le acabó al presidente López Obrador. El presidente López Obrador hace mucho que no recorre México. Un par de años, Manuel. Cuando menos un par de años, tres años. Desde que el presidente, por la razón que sea, decidió convertirse en un hombre de Estado. Y entonces viaja en aviones oficiales, militares, y se mueve en su burbuja de seguridad, como todos los hombres de Estado en el mundo. Ya ese presidente que se acercaba a la gente, se organizó un acto, recordamos, creo que en el 2021, en el que la gente lo tocó y lo abrazó. Pero era su gente, eran los suyos. Que también son millones, también son millones. Eso no está discusión. Pero el presidente después vivió y vive en una burbuja, en la burbuja de seguridad, con la custodia, como debe ser. Como viven los jefes de Estado. Una vez que el presidente pierda esa burbuja, o se reduzca. Bueno, la pierda, porque él mismo fue el que promovió que ya no tenga custodia. ¿A dónde va a ir el presidente López Obrador? ¿Imaginan ustedes al presidente López Obrador en un vuelo comercial? ¿Lo imaginan? No. ¿Imaginan al presidente López Obrador tomándole el riesgo de ir a un vuelo comercial? Ya como expresidente. Yo lo veo muy difícil, a lo mejor lo hace. Sería temerario. ¿Cómo lo van a tratar en un vuelo comercial? ¿Lo imaginas en un restaurante? La verdad no sé. A lo mejor en algunas zonas del país. Pero más allá de ir a algunas comunidades cercanas o en viajes muy controlados para que la gente lo ovacione, lo abrace y no lo increpe. Ven, decíamos ayer, ¿ves al presidente López Obrador en un estadio de béisbol? No, definitivamente no. ¿Lo ves en un cine? No. ¿Lo ves en un teatro en Guadalajara? No, no, no. ¿Lo ves en un... supermercado o en un mercado? En un mercado a lo mejor le organizan una visita rápida, que llegue, le echen porras y se vaya. Compre y se vaya. Están también las consecuencias de haber sembrado tanto odio, tanta división, de haber calumniado tanto a tantos mexicanos. A eso me refería yo cuando dije se le acaba el país al presidente López Obrador. No, que no pueda vivir en su finca. Ojalá lo haga y lo haga bien. Viva tranquilo y escriba sus libros o lo que se vaya a hacer. Y yo también dije que si no es así, pues su salida podría ser la van a Cuba. Claro. Tampoco lo veo a Nueva York, porque Nueva York se va a encontrar a esos mexicanos. ¿Se va a ir a Buenos Aires? Pues ya no. O Bogotá, Colombia quizá. No estoy muy seguro que quiere ir a Bogotá, Colombia. Eso fue lo que dije. No dije se va del país. Yo creo que se le acaba el país a un hombre que desde el poder agredió sistemáticamente a la mitad de la población. Y cuando dices, pues en un país de 130 millones, la mitad de la población, estoy haciendo números, son 65 millones, pues la probabilidad de que te encuentres a uno de esos 65 millones en donde sea es altisísima, es total, es prácticamente absoluta. Y ya sin seguridad, sin ejércitos, sin aviones privados, ¿a dónde va a ir el presidente? ¿Va a ir a tomar el sol a una playa? Pienso que no. ¿Va a ir a un centro turístico? ¿Va a ir a una exposición de arte? ¿A qué país? ¿Va a ir a un cine si es que el presidente va a cine? Pienso que no. Pienso que no, además con todas las comodidades que el presidente López Obrador algún día dijo que no le gustaban, pero con las que no puede vivir ahora o no puede dejar de vivir ahora en un palacio finalmente porque no se nos olvida. Una cosa es que esté en Palacio Nacional todos los días y otra cosa es que no se nos olvide que un palacio es para la gente de la realeza, por ejemplo, como vive el presidente. Por más que nos digan que vive en un departamentito chiquitito ahí atrás y no sé dónde, bueno, pues vive en un palacio y con las comodidades de un palacio y con muchísimas personas a su disposición. Y con servidumbre de palacio. Con servidumbre y con prestaciones y no gasta un centavo y tiene todas las comodidades de un rey. Las comodidades de un jefe de Estado. Así viven los jefes de Estado en Francia, en Suecia, en España, en Estados Unidos. Sí, pero eso no prometió él, además que él no prometió eso. No se nos olvide que él no prometió eso. No prometió muchas cosas. Pero a eso me refiero, presidente, a eso me refiero. No a que usted se va a ir del país. Pues sí se va del país a más o menos lo mismo, a que esté encerrado en una finca. Sí, da igual. Palenque, a que esté en La Habana, donde es altamente probable que en La Habana si pueda caminar por las calles o por el estar. Pero, y la pregunta es, ¿va a tomar un vuelo comercial? ¿Va a ir al estadio de béisbol? ¿Va a ir a una obra de teatro? ¿Va a caminar por los parques de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Morelia? Yo la veo muy complicada. Ahí sí, él sembró, él va a cosechar lo que sembró. Normalmente así es. Ya no va a vivir en un palacio y a todo ahí su compañero, su hijo, Manuel Fedegrino, empieza pues a sentir en todo prácticamente, a decirle, sí, 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 tienes razón, Ciro Gómez Leiva, el presidente ya no va a vivir en un palacio, no podrá ir a un cine, a un mercado, porque la gente se lo va a encontrar. Si bien hacemos cálculos generales, dice Ciro Gómez Leiva, 65 millones de personas lo repudian, no lo quieren y lo van a increpar si se lo encuentran en la calle. Y así dice que no va a recorrer el país y demás, mis estimados pregoneros. ¿Cómo le ganó el odio a Ciro Gómez Leiva que en este sexenio ha tenido la libertad de decir lo que se le pegue la gana sin ningún más, sin ningún reproche, sin ninguna represión? Siempre con la libertad de expresión, mis estimados pregoneros, y en el tema de su ataque que sufrió ya hace un par de años, mis estimados pregoneros, pues Ciro Gómez Leiva ha tenido siempre ahí pues a la fiscalía, mis estimados pregoneros, a los altos mandos, a las autoridades, a su disposición, ya hay personas procesadas por todo este asunto que pudo terminar en tragedia, mis estimados pregoneros, pero que, pues sí, gracias al pues supremo, no sucedió, no pasó a más, mis estimados pregoneros, y todo esto, pues sí, echándole la culpa al final de cuentas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es Ciro Gómez Leiva, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que ha tenido la libertad de decir lo que quiera durante este sexenio, pues ahora, con esta nueva narrativa, con esta nueva, pues, orquestando toda esta despedida en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que no va a poder vivir tranquilo, y si está en Palenque, ahí encerrado, que no lo va a soportar y va a terminar yéndose a Cuba, lo que hay que escuchar por parte de este mercenario de la información. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información y no, no le muestren estas imágenes porque Ciro no soporta la popularidad, el cariño, el afecto, el amor que le tiene el pueblo. Pero bueno, mis estimados pregoneros, ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación, déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.